¡Suscríbete al canal! Y si les gusta este vídeo, compartidlo. Que esté muy bien. ¡Comenzamos! El material que vamos a ocupar para hacer el cascabel de ratón va a ser algodón blanco, algodón amarillo. Voy a usar esta lanita rosada para hacerle los detalles de la carita. Una hebrita de lana negra, algodón de relleno. Vamos a usar el cascabel. Vamos a usar marcador, crochet, tijeras y aguja para coser. Teniendo listos los materiales, vamos a comenzar. Para hacerle el anillo mágico, yo voy a tomar la hebrita hacia ahí. Le voy a dar una vuelta atravesándola como una cruz. Me va a quedar así. Voy a introducir el crochet entre medio del dedito ahí. Y voy a sacar esa hebrita hacia afuera. La voy a girar. Y voy a sacar esta de aquí. Y ahí tendríamos el anillo mágico. Y vamos a trabajar en él. Vamos a hacer 6 puntitos. Este recién sería un punto. Sería 1, 1, 2, 3, 4, 5, y 6 puntos. Vamos a tomar de arriba. Vamos a tirar la hebra. Y ahí se nos va a cerrar nuestro anillo mágico. Y ahora en la vuelta número 2, vamos a aumentar en todos los puntos. En este punto, voy a tejer 2 puntitos. Dejo 1, 2, y eso lo voy a hacer en toda la vuelta. Voy a hacer 2 puntitos en cada punto. Y al finalizar, vamos a tener 12 puntos. Para nuestra vuelta número 3, vamos a aumentar cada 1 punto. Tejemos el primero. Vamos a marcar. Y en el que sigue, vamos a hacer 2 puntitos. Hacemos el aumento. Y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Y al finalizar, nos van a quedar 18 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta número 4, donde vamos a aumentar cada 2 puntos. Vamos a tejer en el primer puntito. Vamos a marcar. Y tejemos el segundo punto. Y en este que sigue, en el tercer punto, vamos a hacer 2 puntitos. Hacemos 2 puntitos ahí. Entonces vamos a aumentar cada 2 puntos. Y al finalizar esta vuelta, nos van a quedar 24 puntos. Ahora nos toca la vuelta número 5, donde vamos a aumentar cada 3 puntos. Tejemos el primero. Marcamos. Tejemos 2, 3, y ahora vamos a hacer el aumento. Vamos a hacer 2 puntitos acá. Hacemos 2 puntitos. Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Y al finalizar, nos van a quedar 30 puntos. Ahora nos toca la vuelta número 6, donde vamos a aumentar cada 4 puntos. Tejemos el primero. Vamos a marcar. Tejemos 2, 3, 4, y en el que sigue ahora, vamos a hacer el aumento. Vamos a tejer 2 puntitos. Esto lo vamos a hacer en toda la vuelta. Y al finalizar, nos van a quedar 36 puntos. Terminamos entonces. Luego vamos a tejer desde la vuelta número 7, hasta la vuelta número 11, los 36 puntitos. Y ahora en la vuelta número 12, vamos a aumentar cada 5 puntos. Tejemos 1. Lo marcamos. Tejemos 2, 3, 4, 5, y en este que sigue, vamos a hacer 2 puntitos. Vamos a hacer el aumento. Esto lo repetimos en toda la vuelta. Y al finalizar, nos van a quedar 42 puntos. Vamos a tejer desde la vuelta número 13, hasta la vuelta número 20, cómo se presentan los puntos. O sea, los 42. Ahora en la vuelta número 21, vamos a disminuir cada 5 puntos. Le damos el primero. Marcamos. Fijemos, 2, 3, 4, y 5 puntos. Yo aquí voy a disminuir, y para disminuir, yo me salto un punto. Y tomo todos los puntos. Eso lo hago yo para disminuir. Tengo un videito donde enseño 3 maneras, de disminuir. Y esto lo vamos a hacer en toda la vuelta, y al finalizar, nos van a quedar 36 puntos. Ahora nos vamos por la vuelta número 22, donde vamos a disminuir cada 4 puntos. Tejemos el primero, lo marcamos, tejemos 2, y en este que sigue hacemos la disminución. Y en el que sigue vamos a hacer la disminución. Hacemos esto en toda la vuelta, y al finalizar nos van a quedar 30 puntos. Ahora vamos por la vuelta número 23, donde vamos a disminuir cada 3 puntos. Tejemos 1, marcamos, tejemos 2, y en el que sigue hacemos la disminución. Y en el que sigue hacemos la disminución. Yo me salto un puntito. Y esto lo hacemos en toda la vuelta, y al finalizar nos van a quedar 24 puntos. Ahora vamos por la vuelta 24, donde vamos a disminuir cada 2 puntos. Tejemos 1, marcamos, tejemos el segundo, y en el que sigue hacemos la disminución. Esto lo vamos a repetir en toda la vuelta, y al finalizar nos van a quedar 18 puntos. En esta parte ya vamos a echarle el algodón a nuestra cabecita, porque vamos a seguir disminuyendo, y se nos va a ir achicando el espacio para rellenar. Así que le echamos relleno. Y ahora que le echamos el relleno, vamos a poner el cascabel adentro, y vamos a empezar a cerrar. Y ahora nos tocaría la vuelta número 25, donde vamos a disminuir cada 1 punto. Vamos a tejer 1 punto, y en el que sigue, lo vamos a marcar, para que no se nos olvide dónde empezamos, vamos a hacer la disminución. Esto lo vamos a hacer en toda la vuelta, y al finalizar nos van a quedar 12 puntos. Y ahora nos vamos por la última vuelta de disminución. Vamos a disminuir cada 1 punto. Contamos 1, lo marcamos, y en el siguiente hacemos la disminución. Esto lo repetimos en toda la vuelta, y nos van a quedar 8 puntitos. Y así nos va a quedar, no la vamos a cerrar, vamos a dejar una hebrita para después cerrarla, porque vamos a bordar la carita. Pero antes vamos a hacer las otras piezas, y después vamos a dedicarnos a hacer el bordado de la carita. Ahora vamos a hacer las orejitas de nuestro ratoncito, y para eso vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2, vamos a aumentar en todos los puntos, vamos a tener 12. Luego, en la vuelta número 3, tejemos 1, en el siguiente aumentamos, y al finalizar vamos a tener 18. En la vuelta número 4, vamos a tejer 2 puntitos, un aumento, y al finalizar vamos a tener 24 puntos. Luego tejemos desde la vuelta número 5, hasta la vuelta número 8, los 24 puntitos. En la vuelta número 9, vamos a disminuir cada 2 puntos. Tejemos 2 puntos, una disminución, y al finalizar vamos a tener 18 puntos. Luego en la vuelta 10, vamos a disminuir cada 1 punto. Tejemos 1, disminuimos, y al finalizar nos van a quedar 12 puntos. Y nos va a quedar así la orejita, y vamos a hacer 2 orejitas. Lo primero que vamos a hacer en la carita de nuestro ratoncito, va a ser la nariz, y para eso vamos a contar 15 vueltas, desde el anillo mágico hacia abajo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Ahí tenemos la 15. Si quieren la marcan con un marcador, con algún, algún alfilercito, la vamos a marcar para saber dónde tenemos que entrar. Entonces yo, enhebré una hebrita de lana rosada, voy a entrar por aquí, y voy a tirar mi hebrita, y aquí va a ser la corrida donde voy a trabajar mi nariz. Voy a sacar este marcador. Y voy a hacer unos 2 puntitos hacia el lado. Voy a marcarla primero, y luego la vamos a empezar a bordar. Teniendo listo ahí, vamos a ir a la parte del medio, vamos a hacer un triángulo, y luego vamos a empezar a bordar hacia arriba. Hacemos así. Pasamos la agujita entre medio, hacemos un poquito más arriba, salimos por el medio, y vamos a ir rellenando la nariz, que nos quede como una especie de triángulo. Esto lo vamos a hacer en toda la naricita. Entonces ya tenemos lista la naricita, después de que bordé hacia abajo, hice un puntito arriba, ¿ven? Para cerrarlo bien, y que nos quede bien prolijo a la hora de terminar. Y ahora le vamos a hacer los ojitos, y con una hebrita de lana negra, vamos a entrar por el mismo agujerito, y vamos a salir un puntito hacia el lado de la nariz. Vamos a sacar la aguja por ahí. ¿Ven? Un puntito hacia el lado. Y ahora vamos a hacerle su ojito durmiendo. Yo voy a tirarme en diagonal, hacia el ladito ahí. No recto, sino que diagonal. Para hacerle como una redondez del ojito. ¿Ya? Luego hacemos un puntito hacia el lado. Voy a pasar así. Y ahora hacemos lo mismo hacia arriba. Y ahí nos va a quedar como una curvatura, que le damos al ojito de nuestro ratón, porque está durmiendo. Y hacemos lo mismo al otro lado. Ya tenemos lista casi la carita de nuestro muñequito. Vamos a cerrar abajo para que no nos quede abierto aquí, aunque esto va a ir escondidito, pero igual vamos a ir cerrando con la aguja. Vamos a tomar los puntitos y vamos a cerrar. Lo vamos a rematar. Y voy a dejar igual la hebrita aquí para coserlo. No lo voy a perder la hebra. Lo voy a dejar así. Y ahora le vamos a pegar las mejillitas. Y yo se las hice con un anillo mágico de 6. Lo cerré. Y vamos a ponerle una aquí. Y la otra al otro lado del ojito. Tenemos listas puestas las mejillitas de nuestro ratón. Y ahora vamos a buscar las orejitas. Y le vamos a pegar el círculo amarillo. Le vamos a pegar el círculo a la orejita antes de ponérsela a la cabecita de nuestro ratón. Y lo vamos a coser. Ahora vamos a tomar las orejitas y las vamos a coser a la cabeza. Tenemos que ponerla hacia adelante. Y vamos a contar 4 vueltitas desde el anillo mágico. 1, 2, 3, 4. Y ahí ponemos nuestra primera orejita. Vamos a engancharla acá. Y hacemos lo mismo con la otra. Contamos 4 vueltitas. Y también la enganchamos aquí. Si ya está bien donde la queremos poner. Empezamos a coserla. Y ya tendríamos lista la cabecita de nuestro ratoncito. Con la lana amarilla vamos a hacer una cadeneta de 40 puntos. Vamos a hacer 1 y vamos a hacer hasta 40 puntitos. Entonces ya tenemos lista la cadeneta de 40 puntos. Y lo que vamos a hacer. La vamos a tener derechita. Y vamos a tomarla en el otro extremo. Y vamos a cerrarla. En el primer puntito de acá. Y vamos a juntar las 2. Y ahí vamos a tener un círculo. Y luego vamos a hacer puntos bajos. Vamos a ir haciendo puntitos bajos en cada puntito de la cadena. Y ahí tenemos lista la primera vueltecita. Yo saqué 40 puntos. Ya porque hicimos. Aquí la juntamos con un puntito pasado. Y les va a quedar. Le voy a retroceder uno. Les va a quedar. Ahí tenemos el punto 39. Y este nos va a quedar así. Y ahí lo tejemos acá. Y sería nuestro punto 40. Vamos a seguir tejiendo en espiral. Ya. No vamos a cerrar. Y ahora en la vuelta número 2. Que sería la que sigue. Vamos a aumentar cada 3 puntos. Vamos a tejer el primero. Marcamos. Y tejemos. Y tejemos. 2. 3. Y vamos a aumentar ahora en el que sigue. Hacemos 2 puntitos en un punto. Esto lo vamos a hacer en toda la vuelta. Al finalizar la vuelta nos van a quedar 50 puntitos. Ahora vamos por la vuelta número 3. Donde vamos a aumentar cada 4 puntos. Tejemos 1. Lo marcamos. Tejemos 2. 3. 4. Y en este que sigue vamos a hacer 2 puntitos. Hacemos un aumento. Esto lo repetimos en toda la vuelta. Y nos van a quedar 60 puntos. Luego vamos a tejer desde la vuelta número 4. Hasta la vuelta número 9. Los 60 puntitos. Ahora en la vuelta 10. Vamos a disminuir cada 4 puntos. Vamos a tomar el marcador. Vamos a contar 1. Lo marcamos. 2. 3. 4. Y en este que sigue hacemos la disminución. Al finalizar esta vuelta nos van a quedar 50 puntitos. Y ahora en la última vuelta vamos a disminuir cada 3 puntos. Vamos a tejer. El primero. Lo marcamos. 2. 3. Y hacemos la disminución. Esto lo hacemos en toda la vuelta. Y al finalizar nos van a quedar 40 puntos. Entonces nos va a quedar así. Como una especie de dona. Y lo que vamos a hacer ahora es coserla. Vamos a juntarla. Y la vamos a empezar a coser. Voy avanzando la aguja hacia allá. La vamos cosiendo. Y a medida que vamos avanzando. Bien cerradita la vamos a ir dejando. Yo aquí ya la avancé un poquitito. Entonces voy a ir echándole el relleno al tiro. Con el dedito le vamos metiendo en la parte que ya está cerradita. Le vamos introduciendo el algodón. Con mucha paciencia. Vamos metiendo el algodón. Ayudándonos con el dedito. Lo acomodamos. Ya. Esta parte yo la tengo cosidita ahí. Entonces la rellené. Y así voy haciendo. A medida que voy avanzando. Voy rellenando. Porque después ya va a ser muy, muy, muy difícil. Que puedan rellenar. Y así lo vamos haciendo en toda nuestra argollita. Entonces yo ya voy terminando de cerrar. A medida que iba avanzando. Iba metiendo algodón. Para que no quede tan blandito. Que no nos queden en espacios vacíos. Que queden bien llenitos. Y ahora. Para terminar. Le echamos también relleno aquí. Y vamos cerrando. Aquí con mucha paciencia. Porque ustedes saben que el relleno se engancha siempre. Y vamos a cerrar. Vamos juntando aquí. Juntando acá. Y vamos a ir cerrando. Y nos quedan los últimos puntitos. Y aquí vamos a terminar de cerrar. A ver que quede bien cerradito. Hacerlo un nudito acá. Tiramos. Y perdemos la hebra hacia adentro. Vamos a cortar. Y sacamos los restitos de pelusita. Que le queden. Y ahora le vamos a pegar la cabecita. Al arito. Vamos a sacar una hebrita del color de la cabeza. La vamos a meter por aquí. Y vamos a coserla. La vamos a sentar bien. Vamos a firmarla así. Súper bien. Y eso nos va a dar la base para ir cosiendo. La cabecita en la argolla. Tomamos la argolla. La cabecita. Y la vamos cosiendo encima de la argolla. Que nos quede bien firme. Y que queden escondidas las costuritas. Que no se noten. Y cosen todo alrededor de la cabecita. Y ya tenemos listo nuestro cascabel de ratón. Que parece osito. Pero es un ratón. Y así les va a quedar. Háganle doble costura. Alrededor. Para que no se nos suelte. Y no quede la cabecita suelta. Ni que se les caiga. Y este le hacen el juego con la mantita de apego. Hacen ese juego. Para regalar un bebé. Y eso les va a quedar un súper súper regalo. Hecho con sus manitos. Espero les haya gustado este video. Que lo puedan realizar. Y nos vemos en un próximo tutorial. Chao. Y nos vemos en un próximo tutorial. Y nos vemos en un próximo tutorial. Y nos vemos en un próximo tutorial. Gracias.